Ahora sí, listos, se abrieron las puertas en la cuarta con validez para el 5 y 6, Nacional High Potential, tiene retraso y queda en el último puesto, Rey Enigma destaca con velocidad y se va al frente, Emperador está acomodándose en el segundo cuerpo y medio de la punta en el tercer puesto, lo está haciendo Sunrise War, la cuarta casilla la tiene ahora pasando al tercer lugar, Party Prince, posteriormente intenta adelantar en el centro de la cancha a la parte central de la pista, el ejemplar Super Brian, así cubren los primeros 400 metros de la competencia en 23 segundos exactos, al frente está Rey Enigma dominándoles la competencia, Emperador está en el segundo lugar, irán la curva final, enderezan ya, en terrenos de la recta definitiva, al frente se mantiene Rey Enigma, Emperador intenta cruzarlo por dentro, Party Prince está en el tercero desde el fondo, intenta rematar por la parte central de la cancha a Super Brian, restan aproximadamente 200 para la sentencia, Rey Enigma por la parte central de la cancha, adentro Emperador lo está acechándose, le coloca al pescuezo, Emperador en contra de Rey Enigma, se defiende al frente, Rey Enigma con Janiel Caguado, se los trae a puro brazo, Rey Enigma, Sobre Emperador para el segundo, Party Princess en el tercero, el cuarto para High Potential, en el quinto Mr. Slap, en las restantes colocaciones, Neptuno, más atrás, Super Brian, My Robin Mate, cerrando Sunrise World en el último puesto, fue retirado, King Gladiador se escapó antes de la carrera.